Música Tomamos nuestras Biblias, queridos hermanos y las abrimos en el capítulo número 3 del libro de Génesis Permítanme mencionar brevemente y una vez más lo que estamos nosotros haciendo nos propusimos describir en estos días que en los que estamos juntos lo que llamamos el plan de las edades o el plan de salvación o el propósito divino eso depende como le quiera llamar cada uno pero en qué consiste esto consiste en que lleguemos nosotros a comprender un panorama un panorama general del plan de Dios como está descrito en su palabra en otras palabras entonces un plan de la Biblia la Biblia tiene dos partes pero no solamente dos partes ahora les vamos a llamar porque es lo que nos toca hoy dos pactos el antiguo pacto y el nuevo pacto testamento y pacto son intercambiables de manera que podemos llamarle el antiguo testamento, el nuevo testamento y con toda libertad podemos llamarle el antiguo pacto y el nuevo pacto nosotros para efectos de nuestra de nuestra panorámica que estamos haciendo los subdividimos en ocho partes recuerda cinco del antiguo testamento y tres del nuevo y nosotros tomamos un hilo conductor que fue el reino de Dios hoy vamos a traslaparnos un poquito con otro hilo conductor que mencioné el día domingo recordarán que el día domingo hablé de los pactos que pueden ser un hilo conductor o también de los templos recuerdan ustedes templo, tabernáculo, santuario bueno hoy vamos a traslapar un poquito el tema de los pactos y el tema del reino pero voy de nuevo a recapitular para beneficio de nuestra memoria entonces el antiguo testamento lo subdividimos simple y sencillamente por su secuencia no es que nosotros hicimos nada porque así va desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías lo dividimos en cinco partes el primero los primeros dos capítulos de Génesis le llamamos el diseño original le llamamos el reino como Dios lo mostró por eso le decimos original el diseño divino luego pasamos al segundo que lo vimos el día de ayer que es el reino caído yo ayer usé el título del famoso libro de John Milton que es el paraíso perdido porque es una buena manera de decirlo ayer por cierto en la noche al llegar a mi casa fui a buscar el segundo libro de Milton que tiene varios por cierto pero yo no lo he leído y se llama el paraíso recobrado así se llama la segunda parte es otro libro distinto hoy prácticamente le podríamos llamar entonces el paraíso recobrado recuperado bueno prometido le dijimos después pasamos nosotros al número tres que es el reino prometido eso es lo que nos toca hoy cuando decimos el reino prometido quizás sea mejor todavía más técnico más preciso decir la promesa del reino creo que sería mejor todavía la promesa del reino y ahí no nos equivoquemos ahí es donde entra de lleno para nosotros el tema del pacto no que no hubiera pacto con el Edén no que no hubiera pacto con Adán no que no hubiera pacto con Noé pero ahora nos vamos a centrar en ese pacto de gracia de Dios que es el pacto que le dio Abraham y que después le ratificó a su hijo y a su nieto y etcétera bueno entonces ahí tenemos el reino prometido después tenemos nosotros el reino parcial es decir la ejecución la vida de Israel después de Moisés y después de salir de Egipto entonces tenemos a Josué la repartición de la tierra prometida y entramos de lleno a la manifestación de la presencia de Dios en el desierto después en la vida de David después en la vida de Salomón y a esa parte le llamamos el reino es un reino manifiesto pero le pusimos también la palabra parcial porque es un reino parcial en el sentido que por así decirlo convivía al mismo tiempo con el pecado con la rebelión con la rebeldía del pueblo de Israel que una y otra vez le falló al Señor este reino terminó como ya dijimos nosotros con la secuencia cuando hay desobediencia hay maldición entonces recuerdan ustedes que así lo vimos ¿verdad? Dios obediencia consecuencia bendición Dios desobediencia consecuencia maldición en este caso el exilio una vez más porque así le podemos llamar al de Satanás cuando dice lo echó del monte santo pues fue un exilio y así le podemos llamar al de Adán cuando dice Adán y Eva los echó del jardín pues es un exilio bueno igual fue con el pueblo de Israel los dos reinos que fueron al exilio como resultado de su pecado y su idolatría y luego vamos a pasar al número 5 que es el profetizado así le ponemos es muy sencillo ¿por qué le llamamos profetizado? bueno porque son los profetas va desde el libro de Isaías hasta el final del antiguo testamento en Malaquías entonces le llamamos profetizado ya vamos a hablar de los otros tres y de aquí al lunes o martes vamos a llegar al momento más glorioso de la humanidad pero todavía nos falta un poco regreso cuando tratamos el número uno el diseño de Dios nos tuvimos que enfrentar hubiésemos podido obviarlo pero no lo hubiéramos considerado honesto tuvimos que enfrentarnos con esa gran pregunta que hay entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 Dios creó los cielos y la tierra bueno entonces ¿cómo es posible que el versículo 2 diga la tierra estaba desordenada y vacía? ahí es donde nos dimos cuenta de que en realidad son dos creaciones y que no estaríamos mal si hablamos de una primera creación angelical con un paraíso de otra naturaleza lo llamo mineral lo leyeron ustedes conmigo lo leímos en Ezequiel 28 lo leímos en Isaías me parece que también debíamos ir a Isaías 14 que debiéramos ir a Isaías 30 etcétera podríamos nosotros profundizar igual que en el libro de Apocalipsis pero algo vimos nos dimos cuenta que había una creación de seres angelicales y dentro de ellos se produjo la rebelión de ellos salió el pecado y de ahí sale también el tema que nos interesa tanto de las dos voluntades bueno no le escapamos a ese hecho si bien nos detuvimos dos tres días pero era imprescindible que entendiéramos el origen del mal de donde salió el mal porque la serpiente fue a hablarle a Eva desafiando abiertamente la palabra de Dios lo vimos entonces terminamos con el primero que es el diseño terminamos con el segundo que es la caída y hoy y les digo que me avergüenza decir terminamos porque a mí me parece que apenas vamos comenzando pero tenemos que avanzar entonces hoy nos toca el número tres y el número tres es el reino prometido o creo que es mejor repito decirle el reino de la promesa o la promesa del reino obviamente vamos a ir a Génesis capítulo 3 y versículo 15 pero antes de ello me parece también honesto dejen un marcador ahí en Génesis 3 y vengan a Deuteronomio 29 por favor me parece a mí que debiésemos nosotros tratar con este tema las personas suelen hacerse preguntas y hay unas preguntas que son absolutamente válidas entonces las personas tienen dudas a veces acerca del plan de las edades cuando estudiamos este tema y la persona dice mire ¿por qué Dios no mejor destruyó al diablo? ¿por qué Dios no terminó con la rebelión de los ángeles y acabó con todo? ¿por qué Dios no mató a Adán y Eva? bueno mató a casi todos excepto a Noé ¿verdad? bueno pero yo le quiero llevar a Deuteronomio 29 29 para repetirle a usted el plan de las edades Deuteronomio 29 29 dice las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley la primera parte del versículo las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios más las reveladas son para nosotros y nuestros hijos este versículo es un versículo muy importante porque a veces nosotros queremos inquirir sobre cosas que no son reveladas simple y sencillamente porque Dios las selló para otro tiempo y nosotros no tenemos acceso a ellas entonces tenemos que tener este versículo en mente cuando nosotros pensamos en preguntas como esa voy a describir el plan de las edades de la manera más rápida posible como lo he venido haciendo durante más de dos tres años Dios todopoderoso tiene un plan Él es el eterno Él es el olam y concibe un plan dentro del plan de Dios el Señor dispone a ser una creación esta creación es una especie de paréntesis aquí atrás está la eternidad y adelante viene de nuevo la eternidad Dios no necesita el tiempo Él es el el olam el eterno Él está compartiendo en la eternidad con el Hijo y con su Espíritu Santo entonces Dios no necesitaba hacerlo pero lo hizo diseñó esto y lo metió por así decirlo lo puso dentro de un paréntesis es una manera de ilustrarlo a ese paréntesis le dio dos cualidades particulares el espacio y el tiempo Dios todopoderoso no necesita limitarse a un espacio puesto que Él es el creador de todo no nos da a nosotros la mente para poder entender esa expresión no es todo el universo no es todo el universo conocido es mucho más que eso es el todo Dios es el creador y dueño de todo ahora el tiempo menos importante todavía como creen que se vea el tiempo desde la perspectiva de la eternidad es algo verdaderamente ridículo pero Dios lo hizo para nosotros porque esas dos dimensiones espacio y tiempo son las que a nosotros como seres humanos a esta creación terrenal nos ayuda a comprender las cosas de hecho no podríamos ni siquiera tener una buena comunicación ni un buen lenguaje sin las expresiones de tiempo y de lugar fíjense como hablamos donde estabas que tal estás pues yo vengo de trabajar llegué a las tal horas de la tarde así hablamos todo el tiempo y que vas a hacer mañana y donde está tu papá así o sea el tema del tiempo y el espacio vayan dándose cuenta está en toda nuestra vida no podríamos concebirla sin ese par de elementos recordarán que hace algunos años yo solía predicar un mensaje basado sobre la expresión de la palabra que dice que la iglesia está fundada sobre sus apóstoles y sus profetas recuerdan y recuerdan que yo prediqué muchas veces explicando que el tema profético está ligado al tema del tiempo ya lo hablamos ayer o anteayer refiriéndonos al lenguaje mixto la figura literaria la figura del lenguaje que Dios el Espíritu Santo usa cuando inspira a los profetas y les encontramos hablándole al rey de Babilonia hablándole al rey de Tiro etcétera a alguien contemporáneo pero pronto sin pausa y sin previo aviso pasan a hablarnos de cosas escatológicas que pueden pasar en el distante futuro o en el distante pasado eso es natural en la profecía cuando nosotros hablamos del apóstol nos damos cuenta que así como el elemento del tiempo le pertenece al profeta el elemento del espacio le pertenece al apóstol porque el apóstol piensen un momentito dice Pablo es que Pedro es el apóstol de los judíos yo soy el apóstol de los gentiles de que está hablando está hablando de grupos o conglomerados sociales en este caso étnicos raza a que se refiere a que uno fue enviado a un lugar y el otro a otro lugar a un grupo o a otro grupo el apóstol siempre se va a mover en ganar territorios tampoco tienen que ser territorios estrictamente terrenales medidos en metros y kilómetros hay territorios que no necesariamente son medidos con un metro por ejemplo los medios de comunicación pues son un territorio o no además es importantísimo pero no se miden metros pero no se miden metros y hay muchísimas cosas hay muchísimas cosas hay apóstoles misioneros hay apóstoles para territorios hay apóstoles para etnias como en este caso judíos y gentiles el apóstol está ligado al tema del territorio regreso a mi concepto porque me estoy perdiendo suelo hacer eso de irme por las ramas entonces Dios toma un paréntesis que lo caracterizan estos dos elementos del tiempo y del espacio y parte de la palabra principio dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra o sea antes no había principio porque en la eternidad ni hay principio ni hay fin pero como él quería darnos esta característica del tiempo entonces él usa la expresión en el principio así comienza la Biblia en el principio Dios creó los cielos y la tierra entonces estos cielos y esta tierra tienen un principio cuando habla de no de la serpiente bueno también habla de la serpiente tortosa pero cuando habla del diablo o cuando habla del querubín protector se recuerdan que leímos que fue creado entonces él también tiene un principio de hecho también tiene un fin verdad ustedes lo saben va a ir al lago de fuego por los siglos de los siglos pero entonces ese es el elemento del tiempo Dios dice la palabra que crea al ser humano a su imagen y a su semejanza y con esto comienza lo que solemos llamar el plan de las edades entonces el plan sigue avanzando y llega hasta lo que nos toca hoy Dios escoge un hombre Abraham no nos da la palabra de Dios grandes explicaciones de porque lo escoge no nos dice de sus virtudes no nos explica gran cosa lo que si nos dice es que Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia o sea que fue por fe pero me estoy adelantando a mi mismo sigo para que quería Dios a Abraham o Abraham para sacar de él un pueblo esto lo hizo de una manera absolutamente milagrosa para que no fuera humano porque lo que proviene de la carne se recuerdan de ayer en cambio lo que proviene del espíritu es para vida y paz entonces Dios sabía que Sarai no podía concebir hijo Dios sabía que Abraham y Sarai eran una pareja estéril que no podía tener un hijo en lo natural y Dios se espera pacientemente hasta que cumple 75 años y le da la promesa y después Dios espera 24 años más para que la promesa se realice de manera que este hijo llamado Isaac por supuesto este hijo que habría de nacer es realmente un prodigio un milagro sobrenatural no había manera de que esto fuese natural y Dios todopoderoso toma Isaac en cierto modo creo que no estaríamos mal si dijésemos que el verdadero primer hebreo o primer judío es Isaac no Abraham porque Abraham venía de Ur de los caldeos pero eso es irrelevante es anecdótico entonces de Isaac que por cierto Dios hace un pacto con Abraham o Abraham se lo repite a Isaac y después se lo va a volver a repetir o ratificar más bien en mejor palabra a Jacob entonces saca Dios de los lomos de Abraham por así decirlo un pueblo ¿cuál es el objetivo divino? el objetivo divino era que su hijo viniera de un pueblo particular de origen sobrenatural y divino porque él hubiese podido tener entonces a un tataranieto del faraón o podría ser que Jesús viniera de Ur de los caldeos o podría ser que Jesús hubiese sido fenicio pero no, 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 no Dios no quería a todos los pueblos de la tierra Dios quería el suyo sobrenatural divino entonces lo saca de una manera sobrenatural como un prodigio no usa la palabra milagro usa la palabra prodigio y lo saca de los lomos de Abraham y ahí genera un pueblo que nosotros llegamos a conocer como el pueblo de Israel el pueblo judío los israelitas como ustedes le quieran llamar y Dios con paciencia de ese pueblo él sabe que ahí de la tribu de Judá del linaje de David va él a traer a su hijo entonces Cristo que está con Dios porque el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios entonces Cristo que va a cumplir su parte de ese pacto de ese plan divino Cristo va a venir a la tierra siendo Dios y a tomar forma humana forma de hombre y no de hombre sino que de siervo y su humilde estará a muerte y no solo de muerte sino que de cruz eso ya lo leímos entonces Jesús va a venir y va a ser parte de ese pueblo Dios levantó un pueblo para sacar a su propio hijo bueno y luego Cristo viene y esto es un énfasis tremendo que nos toca a nosotros la semana próxima que es Jesucristo viene a la tierra con una misión exacta precisa particular los suyos no le recibieron dice porque no llegaron a entender la perspectiva de lo que él venía a hacer ellos querían un rey natural yo no los culpo estaban viviendo en lo natural entonces ellos querían un rey que viniese y destronase a César y que fuera el rey de los judíos yo no a veces las personas y los predicadores se burlan yo no no lo creo es difícil de que ellos lograran verlo me refiero al pueblo los estudiosos de la palabra los escribas los fariseos etcétera es otro tema porque está profetizado en todo el antiguo testamento y de hecho el Señor Jesucristo comienza en el Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 15 con esta expresión verdad el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado a vosotros está clarísimo pero claro clarísimo cuando lo vemos de adelante para atrás cuando ellos lo vivieron no veo que estuviese tan claro solía tener yo un profesor como que me daba que me daba de clase como que me daba el concepto estratégico el profesor era un peruano y tenía un dicho nunca se me ha olvidado les recomiendo el dicho decía miren el futuro es el futuro decía el lunes todos nosotros porque cuando se ha hablado peruano todos nosotros somos entrenadores de fútbol decía porque el lunes todos opinan de lo que habría que haber hecho en el partido del domingo sí pero hay que estar en los pantalones del entrenador decía él el día domingo creo que no fue muy bueno mi comentario está bien entonces verlo de aquí para atrás y con la palabra en la mano es mucho más fácil bueno sigo entonces Dios perdón Cristo viene a la tierra ya lo vimos es la humildad que desciende del cielo que quiere que quiere decir Murray con la humildad o que queremos decir al exponerlo es la antítesis precisamente el opuesto 100% contrario al pecado de Satanás están conmigo el pecado del querubín protector es que se enalteció se llenó de corrupción ya lo leímos entonces eso se le suele llamar y que muy bien llamado orgullo entonces Cristo Jesús es exactamente el opuesto la antítesis del orgullo cuál es la antítesis del orgullo la humildad pero aquí hay una segunda expresión que leímos ayer en el capítulo 6 de Miqueas y es el tema de la humillación y ahora les voy a llevar a otro concepto maravilloso más allá de la humildad y la humillación que es la auto humillación dice él sin tomar el ser hecho como Dios como cosa a que aferrarse se despojó de su gloria y tomó forma de hombre forma de siervo y se humilló él eso es auto humillación y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz aquí esta palabra auto me da lugar para un concepto que es muy importante y profundo no solo hablamos de auto humillación que creo que eso ya está claro es el auto sacrificio y esta es la palabra importante sacrificio Cristo Jesús vino a la tierra y en su vista en su panorama en su perspectiva creo que eso su visión estaba la cruz del calvario él sabía perfectamente a que había venido y él sabía que tenía que llegar ese momento dos o tres veces en los evangelios encontramos la frase todavía no es el tiempo no lo aprendieron porque todavía no era el momento él mismo dice no ha llegado mi tiempo pero él sabe que va a venir y llega el momento y encontramos al Señor orando despojado de todo dice y esto creo yo que es la oración más importante en realidad de toda la Biblia Señor si es posible que esta copa pase de mí que así sea pero que no sea mi voluntad Padre sino la Tua eso es se imaginan ustedes es Dios hablando con Dios el Padre y el Hijo hablando con el Padre y le dice yo para esto vine pero si lo puedo evitar ¿qué es lo que quería evitar? yo ya se los hice ver no es exactamente la cruz en el sentido de los azotes o en el sentido de las llagas o en el sentido de la sangre no, no, no es que el pecado viniera sobre él eso nunca había pasado y que él quedara separado de Dios por causa del pecado que lo hace clamar Padre ¿por qué me has abandonado? ese sentimiento de separación eso que se llama muerte espiritual eso que entró por causa de Adán eso no había pasado nunca ellos vivían eternamente juntos juntos crearon los cielos y la tierra lo leímos entonces esa esa auto entrega esa auto humillación ese auto sacrificio el concepto del sacrificio es un concepto clave porque es lo mismo que el tema de la humillación y la humildad es exactamente lo contrario de lo que quería Satanás Satanás que no era Dios dice me sentaré a los lados del norte y pondré ahí en medio de las estrellas y seré como el altísimo es exactamente lo opuesto el otro si era el altísimo y si era Dios y si venía del norte y si venía del cielo del norte por cierto porque ustedes buscan en la Biblia y ahí queda entonces venía de los cielos venía de la presencia de Dios pero se despoja de su gloria es exactamente lo opuesto piensen un momentito porque con nosotros ya en nuestra vida diaria en este tema de la vida cristiana auténtica esas dos voluntades esa disyuntiva esa bifurcación esos dos caminos están siempre delante de nosotros continuo Cristo fue a la cruz del Calvario murió y desde la cruz Jesús reina es el trono en realidad la cruz allí en la cruz pasan dos cosas bueno muchas pero voy a subrayar mejor voy a subrayar más de dos sucede esta que es tremenda el pecado viene sobre él todo el pecado de nosotros dice la palabra para que su justicia viniese sobre nosotros esto se le suele llamar estas son palabras de Derek Prince por cierto ya hace muchos años de eso a esto se le suele llamar el intercambio divino su justicia por mi pecado su sufrimiento por mis enfermedades su bendición por mi maldición se dan cuenta de esto por eso se le llama el intercambio divino también se le llama en teología doctrina de la imputación o sea su justicia fue imputada a nosotros imputación es un término contable es decir nos fue apuntado en la columna nuestra eso es lo que quiere decir lo que le pertenecía a él nos lo puso en nuestra cuenta eso quiere decir imputación pero divino intercambio o intercambio divino como que es más fácil para nosotros de captar bueno entonces sucede que ahí él se lleva nuestro pecado sucede que ahí él abre la puerta para que exista algo que no existía que se va a llamar la iglesia y que eventualmente se va a llamar se va a llamar la novia y que eventualmente va a ir a las bodas del cordero pero hace otras cosas ahí maravillosas que les parece esta toma el acta de decretos que no será contraria y la anula clavándola en la cruz bueno y sigamos entonces dice que ahí mismo derrota al enemigo lo vence lo derrota lo exhibe públicamente se acabó ahí él triunfa en la cruz del calvario por eso nosotros el domingo a la hora de la santa cena leíamos con tanto interés el tema de que el señor Jesús dice hagan esto en memoria de mí es decir recuérdenlo y dice después anúncienlo anúncien la muerte de Cristo claro entendimos nosotros anunciar la cruz proclamar la cruz proclamar ese momento glorioso donde el señor jesucristo reina victorioso bueno sigue y pasa otra cosa extra pasan muchas yo creo que aquí nos podríamos quedar días pero pasa otra extraordinaria el señor jesucristo muere en la forma natural y luego resucita conforme a las promesas resucita y va con el padre y todavía nos deja un relato extraordinario donde está junto con su su gente sus discípulos los apóstoles etcétera y se levanta dos ángeles lo acompañan y sube a los cielos todos se quedan maravillados y los ángeles les dice este Jesús que ves subir también regresará es una cosa gloriosa gloriosa bueno entonces voy a voy a seguir porque necesito avanzar el plan de Dios en Cristo Jesús porque este es el momento cumbre el plan de Dios se cumple y ahí el señor abre la puerta voy a decirlo de esta manera no es técnico pero lo voy a decir de esta manera abre dos puertas por así decirlo una puerta que es la que todos esperaban que es la puerta del pueblo de Israel los judíos y ahí tienen ustedes al apóstol Pedro bueno a los apóstoles en realidad pero Dios que lo dice con esta humildad y sencilla dice yo que soy el último como un abortivo dice Pablo me llamó a mí dice Pablo se recuerdan para llevar el evangelio a los gentiles entonces por eso lo decía yo es una manera nada más mía de decir abre dos puertas entonces no solo la puerta de todas las promesas de Israel sino que abre la puerta para nosotros los gentiles y nosotros que no somos descendientes de Abraham en la carne pasamos a ser descendientes de Abraham en la fe es una cosa gloriosa no entonces allí se genera algo nuevo que se llama la iglesia o el cuerpo o la novia como ustedes le quieran llamar el cuerpo de Cristo y da la oportunidad para que nosotros podamos ser parte del cuerpo del cuerpo de Cristo y luego este cuerpo y aquí ya vamos a entrar quizás cuando nosotros hablemos del reino proclamado este cuerpo que es la iglesia tiene una secuencia y aquí voy a parar un momentito para hacerles ver si lo piensan Dios siempre se toma su tiempo se llevó a Moisés 40 años a Madian y después lo regresó para que Moisés llevara a cabo su ministerio 40 años de entrenamiento se llevó al Señor Jesús mismo 40 días al desierto recuerdan ustedes fue tentado por el diablo es decir hay una preparación siempre para el propósito divino igual Saulo igual todos Moisés Abraham etc entonces esa iglesia va a sufrir el mismo el mismo sistema el mismo método la iglesia va a tener una preparación y la iglesia se está el día de hoy entrenando para ser la novia del Cordero por eso yo les mencionaba ayer a Paul Wilheimer y les sugería que lo lean es muy bueno en ese punto particular es excelente de lo mejor que hay en ese punto particular la iglesia va a pasar él dice Wilheimer a través de la guerra espiritual para entrenarse para reinar porque donde va a aprender a reinar ya 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 no da tiempo porque ya va a reinar desde el primer minuto entonces Dios está dándole la oportunidad para que aquí en la tierra oigan lo que voy a decir ejecute la victoria de Cristo sobre el diablo los principados y las potestades en las regiones celestes entonces si nosotros tenemos una iglesia que no aprende esto vamos a tener una iglesia derrotada una iglesia que mira un gran diablo cuando en realidad el diablo está vencido derrotado y fue exhibido públicamente entonces nosotros tenemos que entender esos conceptos eso ya lo hemos trabajado muchos años con ustedes y tenemos que entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra esos principados y potestades tenemos que comprender esa dualidad no me gusta pero esa doble vida que yo le llamo la clave de la vida el tener entendimiento espiritual el comprender que si bien vivimos en un reino terrenal que es finito y que además es temporal al mismo tiempo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús en otro reino que es infinito que es eterno que es invisible que es espiritual y esas 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 dos posiciones están permanentemente en nosotros otra vez la dualidad entonces nos enfrentamos a una situación y tenemos otra vez dos opciones nos quedamos en lo natural actuamos en lo natural reaccionamos en lo natural vivimos en lo natural o somos capaces de levantarnos encima de lo natural y pasarnos al trono de Dios donde el está sentado están conmigo ahí como pasamos pasamos a través del ministerio más maravilloso que es el ministerio de la oración entonces pasamos a ese reino y podemos tener paz paz como decía mi profesora hace mil años no es ausencia de conflicto paz significa tener la calma en medio de la tormenta como el Señor Jesucristo y porque puedo tener calma porque puedo tener confianza porque puedo tener fe porque creo la palabra de Dios bueno vamos a continuar luego la palabra va a tener un desenlace supremo y maravilloso que nosotros lo encontramos en el libro de Apocalipsis condensado que quiero decir con condensado la verdad es que está en todas partes si ustedes leen el libro de Isaías y después leen el libro de Jeremías después leen el libro de Ezequiel y después terminan con Daniel y después de los cuatro libros se pasan al Apocalipsis inmediatamente se van a dar cuenta que el libro de Apocalipsis no es una cosa nueva el libro de Apocalipsis la revelación de Jesucristo es el compendio de todo lo profetizado eso lo van a encontrar y se van a percatar pero este es el desenlace y el desenlace se da con dos acciones y nos dice muy bien cuando es juzgada y cae la gran Babilonia el ángel se levanta y lo anuncia ha llegado la hora de las bodas del Cordero y esta palabra que me parece tan impresionante ya la veremos cuando nos toque esta expresión dice la hora de las bodas ha llegado y la novia se ha preparado la novia se ha preparado esto tenemos que comprenderlo queridos hermanos para tomar nuestro lugar en el plan divino la novia debe prepararse bueno creo que no hay ninguna novia que no se prepare no hay ninguna novia que el día de la boda no se prepare entonces la novia debe prepararse porque una vez se celebre la cena de las bodas del Cordero se abre el telón de nuevo se cierra el tiempo se abre la eternidad y la expresión es después de las bodas del Cordero reinará con Cristo que dice por los siglos de los siglos se volvió a abrir la eternidad ese es el círculo que llamamos el plan de las edades lo cual era mi introducción así que ahora entro al tema Génesis capítulo 3 versículo número 15 estamos en medio del tema del pecado estamos en medio del tema de la caída y yo ya lo he dicho pero lo quiero repetir Dios demuestra inmediatamente su misericordia en el versículo número 15 inmediatamente dice yo pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar a la mujer dijo etc entonces vamos el día de hoy estamos en nuestra tercera subdivisión toca el reino prometido o la promesa del reino o el reino de la promesa como le quieran llamar esta es la primera promesa partimos de Génesis 3 15 pero ahora vamos al capítulo número 12 porque si ustedes recuerdan nuestra subdivisiones estuvimos en el capítulo 1 y 2 en el reino o en el diseño divino el reino caído que le llamé el paraíso perdido vamos del capítulo 3 al capítulo 11 recuerdan ustedes ayer vimos los últimos 3 4 versículos del capítulo 11 donde dice que Tare llevó a su hijo Abraham y a su nuera y a su nieto Lot se recuerdan ustedes entonces ahora llegamos al capítulo 12 y abrimos o se abre delante de nosotros en la gracia de Dios el tema del pacto que al mismo tiempo es promesa leamos pero Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre ojo a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra miren los elementos entonces lo llama vete de tu casa vete de tu tierra vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré hay una tierra en particular hay un lugar en particular hay un territorio en particular se recuerdan cuando les mencioné que en la doctrina del derecho internacional para que exista un país tienen que haber tierra tienen que haber un ordenamiento jurídico y tienen que haber unos habitantes bueno es igual si se dan cuenta él salió de aquí entonces primero le dice vete a la tierra que yo te mostraré le da un lugar por supuesto ahora nosotros sabemos que es la tierra de Canaán él cuando salió y le creyó a Dios no sabía a donde iba sin embargo Dios lo había planeado y le dice te daré una tierra ¿cuál es otro elemento? dice así haré de ti una nación grande y te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra entonces tenemos a Dios ahora tenemos una tierra ahora tenemos unos habitantes unas familias ¿sí? y cuál es el el factor dominante ya tenemos a Dios ya tenemos tierra ya tenemos familia el factor dominante es y te bendeciré y además pone a Abraham y a su descendencia como el centro de la humanidad hasta el día de hoy eso es permanente eso está hasta el día de hoy dice todos los que bendijeren a tu descendencia ¿de qué está hablando? del pueblo de Israel todos los que los bendijeren serán bendecidos y todos los que los maldijeren serán maldecidos entonces lo coloca como el a ver si puedo decir esta expresión piedra de toque lo coloca como el centro del universo es decir el que los toque a ellos para bien recibirá bien por supuesto es la misma ley de la siembra y la cosecha que ya vimos ayer en Génesis y también la vemos en Gálatas 6-7 es la misma ley pero los que los bendigan serán bendecidos y los que los maldigan van a recibir maldición entonces vamos ahora al capítulo 17 y dice era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque yo te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y establearé mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y él tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos dijo de nuevo Dios a Abraham en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros Abraham estaba aún delante de Jehová se dan cuenta entonces nosotros el domingo avanzamos en este tema diciendo lo siguiente había un pacto allá en el Edén un pacto con Adán se recuerdan ¿verdad? lo bendijo y le dijo fructificado y multiplicados hizo juzgar la tierra es el pacto con Adán más adelante vuelve a repetir el Señor lo ratifica en el capítulo 12 versículo 15 y dice lo puso en el huerto del Edén para que lo guardara y lo labrara ¿recuerdan eso? si recuerdan bueno ¿está bien? está bien esto es muy interesante porque dice que hay dos mandatos para el ser humano que lo guardara y que lo labrara uno es una figura pasiva guardar proteger preservar el otro es absolutamente activo cultivarlo hacer obrar bueno esto sigue vigente es exactamente lo mismo que el Señor le dice a la iglesia sois la sal de la tierra y la luz del mundo ¿para qué sirve la sal? para guardar para preservar para conservar ¿y para qué sirve la luz? dice la palabra de Dios que la luz va a triunfar sobre las tinieblas y las tinieblas no prevalecerán sobre ella o sea sigue vigente el mismo pacto bueno hablamos entonces del pacto del Edén del pacto de Adán y pasamos al pacto de Noé no necesito leerlo lo leímos ayer el pacto con Noé dice no voy a volver a destruir la tierra y voy a poner una señal y pone el arco por señal lo recuerdan ustedes después nosotros pasamos directo para acá al pacto con Abraham ahora este pacto viene siendo lo más importante en realidad para nosotros ¿por qué? porque este es el pacto de la gracia este es el pacto de la misericordia de Dios esta es para que ustedes sepan un pacto es un convenio un contrato o una declaración que en la mayoría de los casos de los 285 casos que se usa la palabra en la Biblia más 30 y pico casos adicionales en todos esos casos el pacto no en todos perdón en muchísimos de esos casos el pacto es una declaración unilateral de parte de Dios Dios extiende su gracia Dios extiende su misericordia Él llama a Abraham y yo haré esto y te bendeciré no sin prerequisitos eso se nos olvida esa es la hipergracia ah entonces Dios va a hacer todo eso oh oh y no decía anda delante de mí y sé perfecto o sea yo entiendo que no es por obra pero que no se les olvide aquella predicación del camino estrecho entre caribes y si se acuerdan de ese ejemplo bueno no es la ley ni tampoco es la antilei o sea tenemos que caminar en medio el tema de las obras es importante Él preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas Él nos va a juzgar por sus obras el tema de las obras está ahí no es que lo eliminemos claro no es que por esas obras se llegue a la salvación tal vez lo digo de la manera que lo expresa Cecilia la salvación es gratis pero al día siguiente se necesita toda tu vida me explico es decir la salvación es por fe pero las obras vienen al día siguiente o acaso me puedes mostrar tu fe sin obras porque la fe sin obras es muerta muéstrame tu fe por tus obras dice entonces ahí hay un balance perfecto voy a continuar y ya voy terminando luego el pacto de Abraham es importante para nosotros porque de ahí deriva lo que nosotros conocemos como el nuevo pacto comienza siendo este pacto con Abraham luego viene lo que se llama el pacto mosaico yo lo definí el día domingo y hablé de que dio al pacto mosaico la ley civil la ley moral y la ley ceremonial ahí encontramos Levítico Deuteronomio etcétera pero esto es importante para nosotros por esta expresión y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y a partir de ahí levanta su teología ese gigante que se llama Pablo inspirado por el Espíritu Santo y nos da el Nuevo Testamento no completo por supuesto pero escribió dos tercios del Nuevo Testamento y nos da a la teología y nos explica cómo es que fuimos injertados y nos explica el desarrollo del pacto del Nuevo Pacto en Cristo Jesús ya no este sino el Nuevo Pacto ya llegaremos termino con Romanos capítulo número 8 si me pueden acompañar termino en el libro de Romanos capítulo 8 y luego de Romanos voy a ir a Efesios les quiero mostrar tres pasajes en Romanos voy al capítulo número 8 y en Efesios voy a ir al número 1 Romanos 8 y voy a leer nada más el verso 29 y 30 y después a ver vamos al 29 y 30 Romanos 8 29 y 30 dice porque a los que antes conoció si quieren voy a leer el 28 para encontrarle un contexto sabemos que todos los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó se dan cuenta ustedes que del pacto y del nuevo pacto por supuesto en Cristo brotan todas estas bendiciones no son diferentes de las que nos da Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso si quieren venir conmigo en Efesios capítulo número 1 voy a leer el verso 4 y 5 según nos escogió y esto es muy importante según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad y aquí viene una frase verdaderamente reveladora porque lo hizo porque lo hizo porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo por eso les llevé a Deuteronomio 29 29 hay cosas que no sabemos pero nos va a explicar cuál es el objetivo de todo fíjense ustedes voy a repetir el 4 y 5 y los voy a llevar al objetivo de todo en el 6 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad porque señor para alabanza de su gloria para perdón para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado tenemos que entender que Dios lo hizo todo para su gloria que todo lo hizo por la gloria de su gracia nos parece a nosotros en un instante todo lo hizo por su gloria claro en términos humanos pensaríamos que esto es una arrogancia o un egoísmo o esa palabra que no usamos mucho que es egotismo no, 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 no lo que pasa es que lo hizo por su propia naturaleza no sé si me expliqué o sea él no lo hizo para darse gloria él lo hizo por causa de su gloria para alabanza de su gloria él es Dios era natural en él es natural en él no vamos vamos a encontrar una explicación más satisfactoria que esa frase aunque nos quedemos con esa frase un tanto difícil de asimilar pero si lo piensan y además oramos como ora Pablo para que nos dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él vamos a entender eso todo lo hizo por su gloria y para su gloria y todo fue hecho para la gloria del hijo Jesucristo porque todo esto que he hablado y ahora si estoy terminando y es y solo voy a darles romanos 16 20 no tengo que leerlo pero lo voy a hacer para que se se lo lleven en su corazón todo esto que Dios hizo es el plan de Dios estamos nosotros dándonos cuenta viendo aprendiendo abriendo la palabra y dándonos cuenta de nuestro lugar en el plan de Dios que es lo que estamos haciendo amados hermanos Dios está develándose delante de nosotros a través de su palabra como ese Dios maravilloso que es ese Dios extraordinario como yo oré la otra noche de corazón Señor no te damos gracias hoy por tu gloria ni por tu alabanza ni por tu poder ni por tus maravillas sino que caemos postrados por tu misericordia por tu amor y por tu compasión entonces Dios está tomando esa esa perspectiva desde nuestros ojos esa maravilla que es Dios que caemos rendidos delante de Él con el absoluto deseo de ser absolutamente vaciados del yo que le pertenece al diablo para adoptar a Cristo en toda nuestra vida y con eso termino y solo les leo Romanos 16 20 como un cumplimiento de la palabra del Señor dice y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies porque quienes somos la simiente de la mujer todos nosotros la iglesia entonces porque la va a aplastar porque aplastará su cabeza decía Génesis 3 15 gloria al Señor Jesucristo gloria al Señor Jesucristo Jesucristo